Hola que tal, bienvenidoos para otro video para este canal, y en esta ocasión el tema será, los mejores universos de Skibirito y Let, y en este video diré mi opinión sobre cuales son los mejores universos de Skibirito y Let, con esto contaremos, la historia, los personajes, y entre más cosas, si no están de acuerdo en algo, o tienen una duda, pueden decirlo en los comentarios, espero que estén bien, Dios los bendiga. Para este video, tomaremos en cuenta, los personajes, la historia, el tiempo de espera de los episodios, la calidad, con eso mencionado, comencemos, en este puesto, tenemos al universo de Noskid Clutch, en este universo, tenemos, una buena calidad, los episodios se ven bien, así que le daré un 10 en este apartado, la historia de este universo se centra en que la alianza son Skibirito y Let, y los Skibirito y Let son humanos, lo cual es algo muy original, y en este universo, el evento canónico fue corrompido, esto es explicado por un cameraman del universo original, haciendo esto algo muy interesante, a este apartado, le doy un 9. En los personajes, hay personajes, como el titán cámara 2099, y el titán Speakerman 2099, entre más personajes con buenos diseños, y en este apartado le pongo un 10. En el tiempo de espera de los episodios, los episodios suelen salir uno por mes, lo cual es algo muy lento, y en este apartado le pongo un 8, y en el resultado da, 9, 25, es un buen universo, con historia buena, y calidad excelente. En puesto 7, tenemos a Skibirito y Let Multiverse, de Dawn Studios, la historia de este universo comienza en el episodio 59 de la serie original, pero no es como el universo original, que después del episodio 59, todo sigue normal, en este universo, unos Skibirito y Let se infectan al titán cámara, también aparecen los Glocksmans, que tienen habilidades como pausar el tiempo, y entre más, y luego llegan los Taladrosmans, desinfectan al titán cámara, llegan los Pencilmans, disculpen si no digo bien como pasan las cosas en Skibirito y Let Multiverse, es que no he visto mucho la serie, si dije algo mal, pueden corregirme en los comentarios amablemente. En los personajes de este universo, hay personajes, como el titán Clockman, que se ve bien, los Clockmans, los Taladromans, los Pencilmans, y sus titanes, tienen buen diseño, a este apartado le daré un 10. Para la historia, es a veces confusa la historia, teniendo algunas preferencias de guión, a este apartado le daré un 7. En la calidad, los personajes se los ven bien, pero a veces los mapas, se ven de mala calidad, a este apartado le doy un 8. En el tiempo de espera de los episodios, los episodios suelen salir uno por semana, lo cual está bastante bien, y a este apartado le doy un 10. ¿Y el resultado da? 8,75, es un buen universo, pero podría mejorar más. En este puesto, tenemos a Skibir y Saga, este universo, comienza en el episodio 67 de la serie original, pero con la diferencia que el titán Cámara esté rotado, el titán Spikerman y TVman, llevan al titán Cámara al laboratorio Camaraman para que lo reparen, y lo demás es historia, lo bueno de esto, es que básicamente es como Skibir y Toilet en la vida real, en los personajes, están bien, le daré un 10, en la historia, es decente, le daré un 8, en la calidad, es buena, le daré un 10, y en el tiempo de espera de los episodios de esta serie, suelen salir entre una y dos semanas, lo cual está bien, a este apartado le doy un 9, y en el resultado da, 9,25, es buen universo, pero puede mejorar más. En puesto 5, tenemos al universo de Skibid Wars, este universo comienza entre el episodio 41, porque el titán TVman aún no tenía sus bocinas, pero algo curioso de este universo, es que los primeros episodios no están en el canon, por lo que algunos de estos episodios no aportan nada a la trama, y en la historia de este universo, en mi opinión, la veo bien, le doy un 9, en la calidad, me encanta, me sorprende mucho. Le doy un merecido 10, en los personajes, al igual que la calidad están muy, 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 muy buenos, está bien XD, dejo de exagerar, pero si están bien los personajes, le doy también un 10. En el tiempo de espera de los episodios, estos episodios suelen salir entre 2 y 3 semanas, debido a su calidad está bien, así que a este apartado le doy un 9. Y en el resultado da, 9, 50, es un muy buen universo, sin duda tiene bien merecido esta calificación. Bueno, 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 en puesto 4, tenemos al universo de Skibid y Toilet Zombie Universe, esta serie comienza, porque el Skibid y científico Toilet, estaba creando como un parásito para infectar a la alianza, pero algo sale mal, y ocasiona que un camaraman se convierta en zombie, y hace que muchos Skibid y Toilet sean infectados, la historia está bien argumentada, por lo que le doy un 10. En los personajes, hay algo curioso, es que hay personajes de Skibid y Multiverse de Dome Studio, pero igual son de buena calidad los personajes, por lo que le doy un 10. En la calidad, está igual de bien que los personajes, muy bien diseñada en mi opinión, por lo que le doy un 10. Y en el tiempo de espera de los episodios, estos suelen salir entre 1 hasta 2 semanas, por lo que le doy un 9 a este apartado, y en el resultado da, 9,75, muy buen universo, con diseños buenos, calidad excelente, historia bien agurmentada, y episodios interesantes. En puesto 3, tenemos a Skibid y Invasión, de Spider-Run, este universo tiene buenos personajes, con diseños buenos, a personajes, le doy un 10. En la historia, está bien, le doy un 9. En la calidad, está excelente, muy buena, así que le daré un 10. Y en el tiempo de espera de los episodios, los episodios suelen salir entre 2 y 3 semanas, por su calidad está bien, así que le doy un 9, y en el resultado da, 9,50, es un buen universo. En este puesto, tenemos al universo de Bunda, en este universo los Skibid y Toilet son los protagonistas, es como la serie original, y en la historia le doy un 8, en los personajes están bien, le daré un 9, en la calidad se ven bien los episodios le daré un 10, y en el tiempo de espera de los episodios, los episodios suelen salir entre 1 hasta 2 semanas, que está bien, le daré un 9, y en el resultado da, 9. Es un buen universo. Finalmente llegamos al puesto 1, y en este puesto, tenemos a Skibid y Toilet, la serie original, este lo considero el mejor universo, ya que si no existiera Skibid y Toilet, no existieran los demás universos, pero aparte de esto, la historia es original, así que le doy un 10. En la calidad, la verdad es excelente, y va mejorando cada vez más, por lo que le doy un 10. En los personajes, al igual que la calidad, son excelentes, le doy un 10. Y en el tiempo de espera de los episodios, los episodios suelen salir entre 3 semanas hasta 1 mes, lo cual es lento, pero por la calidad, y recordemos que TheFugBoom es un humano, no una máquina, está muy bien, así que le doy un 9. Y en el resultado da, 9,75, y así quedó todo el resultado de los universos. Y bueno gente, hemos llegado hasta el final del video, Si te ha gustado el video, puedes darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas un video mío, puedes ser miembro del canal para apoyarme más, soy Don Matt, nos vemos, y recuerden, Jesús es el camino, la verdad, y la vida. Hasta la próxima.